Ahí vienen normalistas, educando a todo el mundo, educando a todo el mundo, no, no, normalistas, no, no, normalistas, no, no, normalistas. Yo creo que se va a resolver y vamos a llegar a la verdad de los 43, mientras la protesta se siga manteniendo para ejercer presión, porque el Estado y sus instituciones ya vimos que de plano no pueden dar una respuesta viable ni verídica de esto. Yo espero que el nuevo gobierno resuelva el caso, sé que ha habido muchas conversaciones sobre eso, mucha más apertura, pero lo que más me gustaría es no estar aquí el año que viene, que esta marcha ya no sea necesaria. Creo que Andrés Manuel una vez más le va a dar largas al asunto, se va a colgar de la situación para seguir ganando adeptos y que al final su gobierno siga teniendo el apoyo de la gente como lo ha tenido hasta ahora, pero pues los resultados no los vamos a ver, este sexenio por lo menos. Más que con este nuevo gobierno, con la resistencia del pueblo, siempre será desde abajo, siempre será con el pueblo. Es un tema complejo, es un tema muy difícil, que no hay voluntad política. Si hubiera voluntad política ya llevan seis meses de gobierno y todavía no tenemos ninguna, pero ninguna respuesta sobre su paradero de los 43. Bueno, yo no creo que haya voluntad política y quizá vuelvan a refabricar otra vez la verdad histórica, porque pareciera que con eso van todavía. En este sexenio creo que tenemos que tener claridad de que hay que seguir buscando a los muchachos, que es una responsabilidad del Estado hacer una investigación adecuada y que es una responsabilidad de la sociedad civil levantar la voz por verdad y justicia. No creo que con el nuevo gobierno haya encarcelados directos e implicados como en el nivel de Peña Nieto o altos mandos militares que también son culpables por la muerte de los compañeros de Ayotzinapa.